Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos a una nueva clase de Berlin en español. Mi nombre es Luis y, bueno, como ya muchos sabéis, soy de España. Como siempre, recordaros un poco antes del inicio de la clase que podéis participar en las clases consiguiendo tickets, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son las maneras de conseguir tickets? Pues existen diferentes maneras de unirse a las clases, pues, consiguiendo tickets, ¿no? Una de ellas es invitando a amigos. Otra de las maneras es adquiriendo tickets individuales, comprando tickets individuales o también haciéndose una cuenta premium en Berlin y de esta manera siempre que queráis podréis participar en las clases de español en Berlin. Vale, pues he comentado un poco esto, como vamos a empezar ya a hablar un poco ya de la clase. Hola. Mira, primero, antes de nada, pedirte perdón porque en la clase anterior estabas hablando y perdí la conexión de la clase. Por eso te dejé. Ya, pero como solemos decir en español, te dejé con la palabra en la boca. Es decir, te dejé hablando y no pude despedirme ni de ti ni de los demás alumnos porque, ya digo, tuve un problema con la conexión y justo estabas hablando tú en ese momento, ¿no? Y bueno, y quería, pues, decírtelo, ¿no? Pedirte perdón por esto porque no fue intención mía sino que fue un problema con la conexión justo al final de la clase. Siempre que queráis podréis. Está bien, Luis. Es tecnología. Es un problema con la tecnología y no te preocupes con esto. Todo está bien. Pues, muchas gracias, Mira, por tu comprensión. Te lo agradezco de verdad. Gracias a ti. Muy bien. Y voy a saludar también Donato. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien, ¿no? Pues, vamos a, en esta clase vamos a leer un artículo sobre el braille. No sé si conocéis qué es. Supongo que si no, conocéis bien qué es el braille. Sí, lo conozco. Este tipo de... Sí, Donato. Lo conocía porque... Lo conozco porque en la escuela aprendí que es un lenguaje utilizado para los tordos y... No, para los mudos. No. No, para los invidentes. Eso es. Para los invidentes o ciegos. Los ciegos. Exactamente. Y tengo mucho placer a profundizar este tema, el lenguaje, el inventor. Y acabo de ir a ver con Wikipedia y documentarme. Me gusta mucho estos impulses que nos deja aprender estos temas, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien porque vamos a aprender un poco más de qué es este sistema, quién lo creó y cómo lo creó, ¿no? Entonces, vamos, si queréis, a leer primero unas preguntas previas a la lectura. Donato, ¿quieres leer la primera pregunta que aparece en el documento? Sí. ¿Has oído hablar de braille, el sistema de comunicación que permite leer a los ciegos? Tengo que... Sí. ¿Has oído hablar de él o has leído algo sobre Braille? Decías que en Wikipedia habías leído algo, ¿no? Sí. He oído hablar de Braille creo a la escuela cuando iba a la escuela media. Y... Fortunadamente existe ese sistema que permite a los ciegos de comunicar, estudiar y... a tener una vida menos... una vida más, ¿no? Más fácil. Más fácil o más normal porque pudieron estudiar. Y lo que me... lo que me preguntaba y era... ahora era si el inventor era ciego también y acabo de descubrir, tengo la confirmación que... desafortunadamente hubo una... hubo un incidente en la oficina del padre y perdió su vista. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un trato. Muy bien. Pues vamos a leer la segunda pregunta. Mira. Sí. Braille utilizó un código militar especial francés para ayudar a desarrollar su forma. No, pero mira. Oh, lo siento. Oh, lo siento. Mira. Estamos leyendo las preguntas previas a la lectura. Sí. Sí. Si quieres leer la pregunta número dos. Y luego ya leemos el texto. Ah, eh... ¿Sabes cuándo el Braille fue inventado? No sé, no, 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 no leí el texto y no tengo... ni idea sobre eso. Ok. Y tú, Donato, ¿tú sabes cuándo fue inventado el Braille? ¿En qué año? Acabo de leer, si no me acuerdo mal, en el veintisimo siglo, ¿no? En el... Has dicho en el siglo XIX, ¿no? Sí, ahora al principio del veinte... o al principio. Sí. 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 Aproximadamente hacia... Bueno, hacia mil ochocientos veinte o mil ochocientos veinticinco. Sí, me acuerdaba mal. Vale, pues, eh... Mira, ¿quieres leer, o Donato, quieres leer la tercera pregunta? Sí. ¿Sabes cuándo el Braille fue inventado? Esto lo hemos leído. Sí, la tercera. La número tres. ¿Cuánto tiempo piensas que tomó para desarrollar el sistema de Braille? Hmm... ¿Cuánto piensas que tomó para desarrollar el sistema de Braille? ¿Aquí esta pregunta entiende el tiempo que empleó el inventor para desarrollarlo? Eso es. Ah, ok. Eh... 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 Pensaba muchos años, pero... Eh... Como no tuve una vida así... así larga... Podría ser que hizo esta invención en... en unos años, creo. Realmente, sí. Tardó mucho tiempo, eh. Eh... Braille tardó unos veinte años en perfeccionar, en desarrollar este sistema. Tardó bastante tiempo en desarrollarlo y en perfeccionarlo. Hasta que, pues, ya tomó su aspecto definitivo. Perfecto. Muy bien. Eh... Mira, ¿quieres leer la pregunta número cuatro? ¿Has visto algún libro escrito en Braille? Si es así, ¿qué notaste en él? No, no he visto ningún libro escrito en Braille. Ah... No, sí, sí. Sí, sí. Yo, 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 sí, una... una chica ciega, sí, cuando vivía en Missouri, yo... Ya, yo conocía una chica que... que usaba este libro para estudiar español. Sí. Sí, porque este libro fue traducido para... especialmente para ella de... 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 de un... libro en... ...es normal, un... regular... Uh-huh. ...a este libro. Uh-huh. Y... se parece como una... unos puntos... ...que... cuando... cuando tocas... es un... eh... ¿verdad? ¿Cómo se dice? Uh... eh... como con una... eh... Relieve. Está en relieve, ¿no? Ah-huh. Aparece en relieve. Relieve. Sí, sí. Yo... 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 yo vi un... un libro y así. El... 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 Muy bien. Pues... eh... eso es, ¿no? Es un... eh... como dice Mira, el... el... el Braille, pues es una especie de puntitos con relieve, ¿no? Aparecen... eh... con una especie de relieve que resaltan y entonces eh... así pueden... pues los ciegos pueden pasar las manos sobre... sobre... sobre estos relieves y pueden... y pueden saber lo que ponen, ¿no? Además, eh... eh... pues yo me... bueno... hoy me he dado cuenta porque he ido a la farmacia, yo hoy... a... a comprar un medicamento... y en la caja del medicamento me he dado cuenta que existen... eh... uno... existe escritura en Braille para... para... para informar a los ciegos de... ¿Qué es ese medicamento? Y hasta ahora no me había dado cuenta, eh... Tienes razón... sí, sí... Está... No sé si... Sobre los fármacos, Luis, ¿no? Eso es, sí... Eso es, sí... Sobre la caja, en los fármacos, en la cajetita que... que viene... eh... que envuelve... bueno... que... donde viene el medicamento, pues en la caja por fuera... viene escritura en Braille para... por lo menos en España, supongo que en Estados Unidos y en... Y en Italia también... vienen estos... estos puntitos para las personas ciegas... que puedan conocer qué tipo de... de medicamento es, ¿no? Qué maravilloso... Y es una gran idea, ¿no? Porque así ellos... cuando van al armario donde están los medicamentos... Pues... eh... cogen la caja y pasan los dedos y saben... pues si es una aspirina... si es un antibiótico... si es un antihistamínico... u otro tipo de... de medicamento, ¿no? El que van a tomar... Sí... Sí... Muy bien... Pues vamos... eh... Shani, vamos con la pregunta número 5... 5... 5... ¿Qué otros... inventos... han ayudado a los ciegos en su vida... cotidiana? Hmm... El perro... el perro... guía... Bueno... Hombre... eh... 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 El perro es un... animal de naturaleza... y no es un invento del hombre... aunque... aunque bueno... eh... también... por supuesto que es una ayuda muy... muy grande, ¿no? para... para los... pues para las personas ciegas, ¿no? Es algo... de... de mucha utilidad, ¿no? en su día a día... Ah... el... bastón... Por ejemplo, el bastón, eso es... el bastón es muy útil para... para los ciegos... pues cuando van caminando por la calle... para no tropezar... ... con ningún... ninguna farola... o ninguna escalón... o... ninguna pared, ¿no? Muy bien... pues vamos ya... ahora ya sí vamos a leer... eh... el texto... vamos a leer primero... eh... vamos a empezar con los dos primeros párrafos... eh... Donato, ¿quieres leer los dos primeros párrafos del texto? Sí... eh... Braille... Braille es una forma de comunicación... que permita a los ciegos... leer, escribir, hacer matemáticas... e incluso... componer música... No es un lenguaje... sino un sistema de puntos levantados... que pueden utilizar los ciegos... para leer o para escribir la mayor parte de los idiomas del mundo... Braille... Braille fue desayunado en 1820 por Luis Braille de Francia... que quedó ciego de un accidente en la niñez... Mientras que asistía al Instituto Nacional en París... él aprendió... que los soldados franceses... utilizaron un código especial para enviar los mensajes... en la noche que podían ser leídos sin luz... Los puntos levantados... formaron un mensaje... en un pedazo del papel... que un soldado leía... pasando un dedo sobre él... Eso es... ¿no? Pues bueno... Braille... pues... como dice al principio... es una forma... o es un... una manera en la que los ciegos pueden leer... escribir... e incluso hacer matemáticas... y componer música... y como... y como ha dicho... y como dice en el texto... es un sistema... de... puntitos... circulares... en relieve... que... que utilizan las personas ciegas... pasando sus manos... por encima... ¿no? de estos puntitos... y así... ellos saben... qué es lo que dice en ese texto... ¿Quién lo inventó? ¿o quién lo desarrolló? Pues... fue un francés... Luis Braille... en... en la década... empezó en el año 1820... y... y tardó unos 20 años en... en perfeccionarlo... eh... como... como dijo antes... Donato... eh... lo perfeccionó... porque... bueno... eh... el caso... o el hecho... es que... Luis Braille... cuando era un niño... eh... trabajando... o jugando... eh... en el taller de su... de su padre... pues... tuvo un accidente... y perdió... perdió... la visión de... de sus dos ojos... y... bueno... y... poco después... pues... él ya... cuando iba... eh... o estudiaba... en... en un instituto... en el Instituto Nacional... eh... de París... pues... él... se dio cuenta de que... los soldados... eh... napoleónicos... los soldados franceses... de la época... pues... eh... utilizaban... en sus... en sus... mensajes... para... para cuando no es... era de noche... y no había luz... pues... utilizaban un sistema... basado en... eh... en estos puntos en relieve... para poder leerlos... a... a pesar de que no había luz... ¿no? y esto es lo que... le dio la idea... a Luis Braille... para... perfeccionar... este... pues... este sistema de... 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 para ciegos... vale... pues... vamos... eh... a leer... eh... mira... los siguientes tres párrafos... sí... ah... Luis... Luis Braille... tenía... apenas... once... años... pero... él... utilizó... este... código... militar... para... crear... un... sistema... al... alfabético... que... la... gente... podría... leer... con... las... yemas... de... sus... dedos... le tomó... casi... nueve... años... pero... su... sistema... todavía... se... utiliza... hoy... rise... en... el sistema... de... braille... cada... letra... del... alfabeto... se... forma... de... un... patrón... de... hasta... seis... pequeños... puntos... levantados... el... sistema... también... incluye... los... símbolos... para... los números... puntuación... marcas... y... notas... musicales... Para leer Braille, la gente mueve el dedo índice de izquierda a derecha a lo largo de una serie de símbolos en cada línea de una página. Esto permite unir letras para formar palabras o para reconocer las formas abreviadas de las palabras, símbolos como puntos y comas. Muy bien, mira, pues esto que acababa de leer, mira, en el primer párrafo ya nos habla un poco de que solo tenía 11 años, ¿no? Cuando Luis Braille entendió o utilizó este código militar de los franceses napoleónicos o de los franceses de la época, ¿no? Para crear un sistema basado en el alfabeto que los ciegos podrían leer con las yemas de sus dedos. ¿Sabéis lo que son las yemas de los dedos? Yemas. ¿Las yemas estas líneas que tenemos en círculo? Es como indica Shane, esto es la yema. Es la parte del dedo. Shane, ¿qué dices? La parte del dedo, ¿no?, que está superior, que es donde, con la que, pues, no sé, tocamos, ¿no? Podemos tocar, incluso hay gente que firma con esto, ¿no? La gente que no sabe escribir firma con la yema del dedo. Sí, sí. ¿Vale? Y esto es la yema del dedo. Bueno, pues dice que, bueno, que... Aquí dice que tardó nueve años. Yo, bueno, en otra parte he entendido que... O había leído que él tardó casi veinte años. Aquí dice que solo fueron nueve. Bueno, también fueron muchos años, pero ya son un poco menos lo que indica aquí en este texto. Y, bueno, y cada letra de este alfabeto de Braille, pues, se forma, puede formar hasta seis pequeños puntos en relieve. Además, incluye, pues, símbolos para números. Existe un tipo de símbolo para referirse a números. También para referirse a marcas de puntuación. Dice puntuación, marcas, pero es mejor decir marcas de puntuación, como, por ejemplo, una coma, un punto y seguido, un punto y coma, dos puntos. Y también existen estos puntos en relieve para hacer referencia a notas musicales, ¿no? Existen algunos puntos que cuando los tocamos conocemos a qué nota musical se refiere, ¿no? Para, sobre todo, esto es importante, pues, para la gente que quiere componer música, las personas ciegas que quieren componer música, pues, ellos pueden identificar y pueden crear, pues, composiciones musicales mediante estos puntitos. Y, bueno, y como finalmente dice el último párrafo, para poder leer este tipo de escritura, pues, los ciegos o las personas invidentes pasan su dedo índice de izquierda a derecha, como si estuviéramos escribiendo, pero para leer, ¿no?, de izquierda a derecha, sobre, encima de estos signos que hay, que están en relieve, ¿no?, en cada página. De esta forma, pues, ellos van formando, van uniendo letras y van formando palabras. Al igual que hacemos nosotros al escribir, vamos juntando letras y formamos palabras, pues, ellos, cuando leen en este tipo de lenguaje, hacen lo mismo, ¿no?, van pasando su dedo, y a la vez que pasan su dedo, van uniendo letras para formar palabras con significado. Y de esta forma, pues, poder, pues, crear ideas, ¿no?, o poder leer estas ideas que expresan estas palabras. Muy bien, pues, ¿alguna palabra que no entendáis en estos párrafos? Había una, una palabra, pero no sé dónde está. Sí, puedes buscarla si quieres, mira, puedes volver a buscarla. Abreviadas, puede ser. Abreviadas. Está bien. Pero, bueno, ¿sabes lo que es algo abreviado, Mira? Abreviado, sí, sí, yo sé. Abreviado, sí, como Nato. Nato, N-A-T-O. Mi país. Nato. O USA. Algo abreviado es algo corto, es algo escaso o algo corto. Esto es algo abreviado, algo que es cortito, por ejemplo, podemos decir, el cuento fue muy abreviado, ¿no? El cuento era muy corto. Se refiere a cuando algo es corto o dura poco tiempo. Sí. Ok, rápido. Sí, bien. Como quien dice, porfa, en vez de por favor. Claro, efectivamente, ¿no? Eso es acortar, ¿no? Pues es abreviar, sí. Por ejemplo, o cuando decimos fin de, en lugar de fin de semana, pues igual, ¿no? Muy bien, pues vamos a leer ya los dos últimos párrafos, Shanne. ¿Dos? Sí, quedan dos, ¿no? No sé. El grado uno, Braille, es la forma más larga de Braille, escrito, aplicaciones de Braille. Es que no me gusta esa palabra. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Bueno, ah, dices a cómo se pronuncia, ¿no? Pues es una palabra, es un apellido francés, entonces, pues podemos pronunciarlo, intentar pronunciarlo en francés, ¿no? Realmente, a ver, yo no sé pronunciar bien en francés, pero podríamos decir Braille o Braille. Braille, no sé. Es que se repite mucho en este párrafo. Claro, mira, mira, tú sabes cómo se pronuncia bien en francés Braille. No, no, no sé, yo intento pronunciar como en español Braille, Braille, perdón. Claro, es que, claro, normalmente yo, pues, suelo decir Braille o Braille, ¿no? No, en todo caso, en francés a lo mejor sería más bien Braille, la pronunciación francesa. Aplicaciones de Braille, el grado 2, son formas cortas y palabras abreviadas. Los lectores experimentados pueden leer los libros de Braille tan rápidamente como los lectores no ciegos pueden leer libros regulares. Braille se puede escribir con una aguja o con una máquina que parece una máquina de escribir, pero que tiene solo seis teclas. Pues, hoy, los programas del software, de la computadora y de los portátiles para Braille están también disponibles. Pues, en estos dos párrafos que ha leído Shanne, ya habla un poco de los tipos de Braille, de escritura o de lectura, bueno, de escritura en Braille que existen, ¿no? Está, por ejemplo, el grado 1, que es la forma larga de Braille. Es una forma larga y bastante, bueno, no sé si compleja, pero sí larga, ¿no? Y luego, el grado 2 de Braille son formas cortas y palabras abreviadas, ¿no? Son palabras, pues, que se han aportado. Y, bueno, este grado, pues, es más sencillo porque son formas más cortas y se conoce antes, ¿no? Además, dice que las personas ciegas que tienen cierta experiencia o que tienen mucha experiencia pueden leer estos libros de Braille tan rápidamente, ¿no?, como lo puede hacer una persona, una persona que no se llega, puede leer un libro, ¿no? Es decir, pueden leerlo a una gran velocidad, ¿no? Imaginamos vosotros leyendo un libro, pues, estas personas pueden leer con sus dedos a la misma velocidad que nosotros podemos leer un libro o un artículo de periódico, etcétera, y además de esta forma de escribir Braille, ¿no?, de una forma, pues, manual, también se puede escribir con máquinas, ¿no? Como dice, existen máquinas para escribir que solo tiene seis teclas y, bueno, y es una máquina bastante curiosa. No sé si alguna vez habéis visto una. Además, dice que hoy muchos software de ordenadores, pues, utilizan estos, pues, utilizan este sistema de Braille, ¿no?, para poder, para los ciegos, ¿no?, para que puedan, pues, también, pues, hacer partícipe, ¿no?, para que puedan, pues, participar con ellos y puedan desarrollarlos. Lo más que desarrollarlos es escribir, ¿no?, vale, pues, no sé si tenéis alguna pregunta con esto, con estos dos párrafos. Ninguna pregunta. Pues, vamos entonces con los ejercicios. La siguiente página, en la preguntas de comprensión de lectura, como siempre, aparecen primero unas preguntas, ¿de verdadero o falso acerca del texto y luego una serie de preguntas, primero unas frases y luego unas preguntas, ¿no? Vamos con la primera frase que aparece. Donato. Vela, por favor. Es falso, porque tuvo un accidente y se quedó ciego. Eso es, ¿no?, entonces diríamos que él nació viendo o nació, cuando él nació, él podía ver, pero, pero fue cuando era un niño, cuando jugando en el taller de su padre, se perdió la visión, se quedó, se quedó ciego. Muy bien, vamos también con la número dos, con la frase número dos, Donato. Donato no está, mira, vamos con la frase número dos. Braille utilizó un código militar especial francés para ayudar a desarrollar su forma de comunicación para los ciegos. Sí, Braille utilizó un código militar especial, él encontró la manera, él aprendió cómo los militares usaron los mensajes, leyeron los mensajes escritas, escritas usando Braille, usando este sistema y por la noche y por eso aplicó este sistema en desarrollo de de sistema Braille y desarrolló el sistema Braille. Pues realmente fue así, como dice, mira, él, pues, conoció esta forma de, pues, en la que los soldados franceses leían los mensajes por la noche y, pues, lo desarrolló, ¿no?, porque lo que hizo fue desarrollarlo para que las personas ciegas pudieran, pudieran, pues, leer, una vez que lo creó, ¿no?, una vez que lo creó. Muy bien, vamos con la tercera frase, mira. El sistema de Braille permite que los ciegos hagan matemáticas. No sé, no sé, no sé, no recuerdo esta parte, para matemáticas, para números, sí, sí, hay sistemas para los números, punto acción, marcas, eso pienso que se pueden usar para hacer matemáticas, sí, sí. Sí, en el texto, mira, dice que entre otras cosas, como también para leer, para escribir o para componer música, el sistema Braille, debido a que existen unos puntos que tienen un significado numérico, ¿no?, pues, se pueden utilizar para hacer matemáticas o para hacer ejercicios matemáticos, eso es, es también muy útil, pues, para los niños ciegos cuando van al colegio, ellos pueden hacer ejercicios matemáticos mediante el sistema Braille, porque ellos pueden, pasando sus dedos o sus yemas de dedos, de los dedos, sobre estos puntos en relieve, conocen los números y pueden sumar, pueden restar, pueden multiplicar, ¿no?, o dividir. Muy bien, pues, vamos con la número 4, Shane. No es posible leer signos de puntuación en Braille, sí, sí, sí se puede. Eso es, ¿no?, sí, es posible leer los puntos o signos de puntuación en Braille, ¿no?, porque existen unos determinados, pues, puntitos en relieve en Braille, que identifican a estas marcas o a estos signos de puntuación. Y la siguiente, la frase número 5. Los lectores de Braille no pueden leer los libros tan rápidamente como los lectores no ciegos. Sí, sí que pueden, sí pueden. Sí pueden. Sí. Sí, eso es. Dice que ellos, ¿no?, los ciegos, sobre todo los que tienen ya una gran experiencia, están muy acostumbrados a leer en Braille, pues, ellos pueden leer de manera tan rápida como lo puede hacer una, como puede leer una persona vidente, una persona que puede ver, pues, un libro, ¿no? Son, es muy curioso, pero ellos sí pueden leer muy rápido. Muy bien, mira, vamos con el siguiente ejercicio, con las siguientes preguntas del apartado B. Lee la primera pregunta, mira. Una pregunta difícil, ¿es Braille una lengua? Explica qué es Braille. Braille no, no es una lengua, pero es algo de tocar, ¿cómo se dice? No es una lengua, para leer, se muevan, la gente mueve el dedo índice de izquierda a derecha, de una serie de símbolos en cada línea de una página. Oh, estoy leyendo, entonces, bueno. So, ellos tocan estos símbolos y de estos símbolos hacen palabras y todas oraciones también. Eso es, eso es, sí, así es, mira, ellos cuando van tocando cada símbolo, cada símbolo, pues, es una palabra, y ellos van uniendo estas palabras y van formando, perdón, van, cada símbolo representa una letra, ellos van, o una sílaba, realmente no sé si son letras o sílabas, quizás sean, pues, no sé, quizás sean letras, ¿no? Van tocando cada símbolo y cada, y con cada letra que van, o cada símbolo que representa una letra, van formando palabras y oraciones, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿es Braille una lengua? Pues, realmente, como dice, como tú has dicho, mira, no es una lengua. No, no es lengua. Sino que es una forma de comunicación para personas ciegas, podríamos decir. Sí, en una otra manera de leer un texto. Estamos acostumbrados de leer en la manera en la que hacemos todos los días, leyendo de un libro, de una, de internet, pero eso es algo, no, diferente. Es algo, claro, es algo muy diferente porque necesitamos nuestro tacto, nuestras manos para poder... Para poder, pues, leer, ¿no? No, no la visión, sino que tenemos que hacer uso de nuestro tacto para poder conocer qué es lo que está escrito en ese papel. Y es interesante, Luis, la chica que ya, que la conocí en Missouri, era una estudiante de secundaria. Yo soy una chica de 14 años, 15, y leía el libro en español, un texto, un libro de texto para los estudiantes de secundarias. Yo estoy pensando cómo, no era en inglés, en español, o sea, cómo leía, esto es muy interesante. Es muy interesante, la verdad es que sí, ¿eh? Es muy, muy interesante esto, ¿qué cuentas? Muy bien, mira, pues vamos con la número 2. ¿Cómo Luis Braille se volvió ciego en un accidente en la niñez? Muy bien, eso es, ¿no? Pues, claro, es esto, después de que él sufriera un accidente durante su niñez, mientras jugaba en el taller de su padre, es lo que le provocó esta ceguera. Muy bien, mira. ¿Cuándo era, no sabemos aquí, cuándo tenía, cuántos años tenía, cuándo descubrió o desarrolló el sistema de Braille? Pues él, él dice, bueno, habla de que empezó a desarrollarlo con unos 11 años. Empezó a pensar en el sistema cuando era un niño, cuando solo tenía 11 años. Y, bueno, y dice que tardó unos, yo tengo entendido que tardó casi 20 años en desarrollarlo, ¿no? Perfectamente. Pero él empezó muy joven, cuando era un niñito, eso tenía 11 años. Y sí, apenas 11 años. Y, bueno, si hoy en día nos imaginamos a un niño de 11 años, pues parece que, parece mentira, ¿no? Que pudiera ya tener esta idea de crear este nuevo, pues, tipo de comunicación, ¿no? Además, tan útil, ¿no? Después de tantos años, es un sistema muy útil para las personas ciegas. Muy bien, pues vamos con la pregunta neutra, Shani. ¿Cómo se forma cada letra en el sistema de Braille? Con seis puntos. Ah, oraciones completas. No, pero se refiere, Shani, se refiere a cómo se forma cada letra. O sea, no cada, no las palabras o las oraciones, sino que, que, ¿cómo hace este sistema para representar una letra? ¿No recuerdas? Pero dice en el texto, texto, seis puntos, seis pequeños puntos levantados. Pero yo creo que realmente para formar cada letra, o cada letra se forma mediante un sistema de puntos en relieve, ¿no? Sí. ¿No piensas qué es? A eso me refiero. Ah, muy bien. Seis puntos. Eso es. En relieve, ¿no? Eso es. Muy bien. No te entendía, pero, pero vale, yo iba por ahí, ¿no? Por lo de los puntos en relieve, porque, bueno, pues, es lo, es esto, ¿no? Son los puntos en relieve con los que se forman las letras para poder identificarlas, ¿no? Pero se dice aquí de, se forma de un patrón de hasta seis pequeños puntos. De un patrón. ¿Qué dice aquí? Sí, se refiere a un patrón, es un conjunto de seis pequeños puntos, ¿no? Con este patrón, pues, se pueden, pues, desarrollar, pues, todas las letras. El patrón, digamos, que es el modelo, ¿no? El modelo a partir del cual se desarrollan las demás letras. Todas las letras se desarrollan a partir de un modelo de seis puntos del que se derivan las demás letras. Es lo que quiere decir. Por eso, nos dice que la máquina, la máquina para escribir en braille, tan solo tiene seis teclas, ¿no? Estas seis teclas se refieren al patrón básico a partir del cual, pues, alternando estos patrones, podemos obtener todas las letras o palabras. Vale, no sé si lo entiendes. Mira. Ya, sí, sí, el cliento. El patrón sería algo así como el, digamos, la base o el modelo a partir del cual se desarrollan todas las letras y las palabras, ¿no? Entonces, el patrón está formado por un conjunto de seis letras a partir de las que se desarrollan ya todas las demás, pues, de manera que alternando unas con otras obtenemos el conjunto del alfabeto o de las palabras, ¿no? Que queramos escribir. Vale, pues, vamos, Shani, vamos con la siguiente. La número cuatro, ¿no? Además, teletras, que más incluye el sistema de braille, oración completa, el sistema de braille tiene notas musicales, números y signos de puntuación. Eso es, ¿no? Pues, exactamente, Shani, además de las letras, pues, utilizaba las notas musicales, como bien has dicho, los símbolos de puntuación y también los números, ¿no? Para poder hacer operaciones matemáticas con estos números. Muy bien, pues, vamos con la pregunta número cinco ahora. Mira. ¿De dónde braille consiguió la idea para su sistema de comunicación? Esta idea la consiguió de los soldados franceses que utilizaron este sistema para transmitir, para mandar, transmitir mensajes de un lugar, para leer los mensajes en el, por la noche, en la noche, por la noche, cuando no había luz, y esto era que Gabriel aprendió, y usó esta idea para desarrollar el sistema. Desarrollar. Este sistema. Muy bien, pues, es eso, ¿no? Es exacto, mira, muy bien, es lo de dónde braille consiguió la idea para su sistema de comunicación, pues, como bien dices, mira, de un código especial que usaban los soldados franceses para poder leer en la oscuridad. Muy bien, muy bien, vamos con la frase número seis, mira. Explica cómo ciegos leen braille, lo leen usando, usando, ¿cómo se dice esta palabra? Usando sus, el dedo, ¿verdad? Sería mejor decir, pasando, pasando su dedo índice. Pasando el dedo índice de izquierda a la derecha, y en esta manera leen, leen los símbolos, una serie de símbolos en cada línea, y esto les ayuda a entender, a aprender, o a aprender el texto. Eso es, sí, es esto, es exacto, mira, es pasando el dedo índice de izquierda a derecha por una serie de símbolos en relieve mediante, y lo que les permite, como bien has dicho, pues, comprender, pues, lo que dicen, ¿no?, lo que quieren decir estos símbolos en relieve. Muy bien, vamos con la pregunta número siete, Donato. Sí, ¿cómo puede ser escrito braille? El lenguaje braille puede ser escrito con un agujero, practicando agujas, o utilizando una máquina parecida a una normal máquina de escribir, y hoy en día hay programas de software también y computadora que permiten escribir en el lenguaje braille. Eso es, ¿no?, pues, existen programas de software, existen software o programas de ordenador para escribir, o como bien ha dicho también Donato, mediante una aguja, o con una máquina de tan solo seis teclas, que se parece mucho a una máquina de escribir antigua, pero ya digo, solo tiene seis teclas. Muy bien, pues, vamos al siguiente ejercicio, es un repaso de vocabulario que ha aparecido en el texto, y lo que tenemos que hacer, pues, como sabéis, es relacionar la palabra que aparece en la izquierda con la palabra de la derecha, ¿no?, con su definición o con lo que significa. Entonces, Donato, vamos con la palabra número uno, permitir. La palabra permitir. Permitir sería la C, dejar, permitir, capacitar, ¿no? Claro, además es que, bueno, aquí aparece ya también en la C, pues, la palabra permitir, ¿no?, entonces, pues, nos queda muy claro que es esta, ¿no? Y, bueno, permitir exactamente, pues, qué es esto, es autorizar o aprobar, ¿no?, algo, dejar, eso es. Sí, sí, sí. Vale, vamos con la número dos, Shane. Componer... Hacer, ah, crear, hacer, música, literatura... Realmente componer es crear, ¿no?, crear o hacer algo, en este caso, pues, crear música o escribir un libro, hacer literatura o hacer literatura o cualquier cosa que signifique una creación, ¿no? Normalmente eso es una creación, en este caso se refiere a una creación artística, como la literatura o la música. Muy bien, y la número tres, código. Código... Oh, lo siento. Es un... Sistema de señales o de símbolos. Eso es, el código es la I, ¿no? Un sistema de señales o de símbolos. También podemos decir que es un sistema de símbolos y reglas que permiten componer y comprender un mensaje. Vale, ¿vale? Pues ahora sí, mira, la número cuatro, militar. Militar, ejército. Ejército. Ejército, ¿no? Eso es. Esto es sencillo, ¿no? Un militar es aquel... Aquella persona que forma parte de un ejército que integra... Que integra, pues, un ejército, ¿no? Como una parte individual de esto. ¿Y la número cinco? ¿Patrón es forma acortada? No, no, no. Diseño. Patrón capaz de... Ah, patrón. Patrón. Un sistema de poner marcas en la estructura. Realmente, en este caso sería correcto, la correcta sería la E, un diseño o un arreglo. Lo habías dicho al principio, mira. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y por qué es un diseño o un arreglo? Porque antes hemos dicho que el patrón es, pues, podemos definirlo como el modelo de algo, ¿no? El modelo, por ejemplo... Consiste de seis... De seis... ¿Cómo se dice? Sí. Se me olvidó. De seis... Pequeños puntos levantados. Este es un código que contiene algunos puntos. Eso es, ¿no? Pues, podríamos decir que el patrón son estos seis símbolos que se toman como modelo o como punto de referencia para desarrollar todo el sistema Braille, ¿no? Son los puntos que se toman como modelo de referencia, como punto de referencia para luego desarrollar todo el sistema de escritura Braille, ¿no? Braille. Se van alternando, se van mezclando y a partir de este patrón o de este modelo inicial se desarrolla el sistema Braille. Muy bien, pues, vamos con la número seis. Donato. Puntuación. Puntuación es un sistema de poner marcas en la escritura. Ejemplos, puntos, comas, signos de interrogación. Muy bien, pues, eso es la interrogación, las comas, los puntos, los signos de interrogación, signos de exclamación, etcétera. Muy bien. ¿Y la número siete, Donato? Reconocer. Reconocer es... ¿Puede ser la H conocer? Reconocer es, sí, es la H, conocer. Podemos decir, ¿qué es conocer? Reconocer o conocer, ¿no? En este caso se refiere a que cuando las personas ciegas pasan su dedo índice por los puntos, por los signos de puntuación, reconocen y también conocen, pues, qué palabra quiere decir, ¿no? Qué palabra aparece en esos puntos, ¿no? O qué oración, qué frase. Sí. Muy bien. Y vamos con la siguiente, Chanel, la número ocho. Ocho. La contracción es la forma cortada de las palabras. Una contracción también puede ser una abreviatura de una palabra, y es cuando acortamos una palabra y la hacemos más corta. ¿Y la número nueve, Chanel? Que puede ver, capaz de ver. Muy bien. Que puede ver, pues, es una persona... También podemos decir un vidente en contraposición a un invidente. Un vidente es una persona que ve, que puede ver, vidente. Muy bien. ¿Y la número diez, Mira? La número diez no está aquí. Un sistema a diseñar, conocida, forma, diseño, portátil. Esta es computadora portátil, pero no hay palabra. Mira, es que la palabra portátil en español se puede referir bien a un ordenador portátil, o bien se puede referir también, tiene un significado genérico, ¿no? Como algo que puede ser llevado, que puede ser movido, transportado de un lugar a otro, ¿no? Algo portátil es algo que podemos llevar con nosotros, ¿no? Pero, bueno, lo utilizamos mucho para referirnos a ordenador portátil, pero cualquier cosa que podamos llevar con nosotros es portátil. Imagínate, el teléfono móvil también es portátil, porque lo llevamos con nosotros. No pensaba bien si portátil es algo que se puede mover de un lugar a otro lugar, como muchas cosas. Sí, sí. Porque, no sé, ¿por qué pensaba solamente sobre en la computadora o en un laptop? Porque normalmente, mira, tiene razón, lo primero que pensamos es en un ordenador, porque normalmente esta palabra portátil en español se suele referir casi siempre, cuando decimos mi portátil, nos referimos a mi laptop, a mi ordenador portátil, ¿no? Entonces, por eso es porque yo entiendo que tú, pues, te referías a esto, porque es el nombre más común o para lo que se suele utilizar más común, más comúnmente está esta palabra, portátil. Sí, sí, esto es que se nos ocurrió. Muy bien, pues, si queréis ya, bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis también aprendido un poquito alguna palabra nueva en español y también hayáis conocido un poco más de la historia de Luis Braille, de cómo creó este sistema de lectura, de escritura, de comunicación, al fin y al cabo, tan importante hoy en día para las personas que no pueden ver, que son ciegos, ¿no? Sí, sí. Parece mentira, pero... Sí, Donato. Dejámoslo aquí y vamos a dormir. Eso es. Eso es. A dormir, que ya es muy tarde en España, ¿eh? ¡Guau, sí! En España también, Donato, a las dos. En una otra, Luis, una maestra tiene una clase a las nueve de España. ¿Vera? ¿Vera, puede ser? Toda la noche trabaja. Pero, 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 pero Vera, pero bueno, pero si es a las nueve de la mañana, puede dormir por la noche. ¿Me entiendes? Mira. No, ella tiene en una hora, tiene una clase en una hora. En España es tres por la noche. ¡Guau! La verdad es que es muy tarde, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que ya, ya son las dos y ya es tarde. Y como dice Donato, ya es hora de dormir, que si no mañana no podemos despertar. Nos cuesta despertar. Buenas noches a todos vosotros. Buenas tardes también para vosotros y buenas noches a Donato. Buenas tardes para vosotras, para Mira y para Shane. Y buenas noches para Donato. Hasta mañana. Muy bien. Adiós, hasta luego. Adiós.